¿Vosotros sabéis que yo sé hablar tailandés? ¿Lo sabéis? Pues sí, y en este vídeo os voy a explicar cómo estudié, o más bien, cómo no estudié tailandés. Y creo, creo, que a vosotros lo que más os va a sorprender son las cosas que yo no hice, que no, no hice. ¡Hola! Pues sí, para mí, aprender tailandés ha sido un experimento. Un experimento porque he probado de aprender de una manera muy diferente, una manera muy diferente, diferente a lo normal, diferente a como yo, como yo en el pasado aprendí idiomas. Aprendí inglés, francés... Y yo quería saber si este método, esta manera diferente, va bien o no. No va bien. Por eso, entre 2015 y 2016, yo vine aquí, vine a Bangkok un año. Un año yo estuve en Bangkok y cuando estaba aquí, cuando estaba en Bangkok, yo iba a una escuela, una escuela de tailandés. Pero, pero, a mí, para aprender idiomas, aprender idiomas, no me gusta hacerlo, no me gusta hacerlo en una escuela. No me gusta ir a una escuela para aprender idiomas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fui a una escuela para aprender tailandés? Fui a una escuela porque esta escuela es muy diferente, es diferente a las demás escuelas. No, no me gusta aprender en una escuela. De hecho, cuando yo aprendí inglés, no fui a una escuela. Cuando aprendí francés, no fui a una escuela. Cuando aprendí japonés, no fui a una escuela. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta vez sí, sí que fui a una escuela? Pues es porque esta escuela es diferente, es diferente a las demás escuelas. En esta escuela no hay exámenes. No, 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 no. A vosotros, ¿a vosotros os gustan, os gustan los exámenes? A mí, no, no me gustan, no me gustan los exámenes. En esta escuela no hay que estudiar, no hay que estudiar, estudiar, no, no, no. Es una escuela a la que vas y solamente escuchas. Escuchas y ya está. Es una escuela en la que hay dos profesores. profesores, una profesora, un profesor. Hay dos profesores que hablan. Hablan entre ellos y hablan contigo y hablan solamente tailandés. Solo tailandés, sí, sí. No hablan inglés, no, no. Y tú, naturalmente, naturalmente empiezas a entender el tailandés. Y después de escuchar muchas y muchas horas, poco a poco, poco a poco, empiezas, empiezas a poder hablar el tailandés. Sí, sí. Y es muy divertido. Yo, ja, me río. Yo me río, ja, 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 ja. Me río mucho en la escuela esta porque los profesores son graciosos, son muy graciosos. Y después, en 2016, después, yo volví, volví a España. Yo volví, volví a España. Volví a Barcelona. Pero, pero seguí, seguí aprendiendo tailandés. Yo, cada día, cada día, cada día, cada día, hablo dos horas, dos horas. Hablo con mi amiga, mi amiga, mi amiga tailandesa y ella, ella habla tailandés y yo hablo inglés. Entonces, puedo escuchar mucho. También, también escucho tele, miro, miro televisión, televisión, tele, televisión tailandesa y escucho podcasts. ¿Conocéis los podcasts, no? Creo, creo que sí. Ya os he, os he hablado antes mucho de los podcasts. Son parecidos a la radio, como la radio de toda la vida clásica. La radio, que puedes escuchar la radio, pero por internet. Por internet, ¿no? Por internet, que los puedes escuchar en el teléfono. En el teléfono, en el móvil, puedes escuchar los podcasts. Y ahora, ya llevo más o menos dos años, dos años y medio, dos años y medio aprendiendo tailandés. Y ahora, puedo hablar, puedo tener una conversación. Si es una conversación que no es muy difícil, si no es muy difícil, puedo conversar sin mucho problema. Y entiendo, entiendo la tele, la tele, la entiendo, más o menos un cincuenta, un cincuenta por ciento, la entiendo. Pero, hasta ahora, no he usado diccionario nunca, nunca he usado diccionario para tailandés. No, no, no. Solamente, escuchando, voy entendiendo más y más y más. Y, también, todavía, ahora, no sé leer, leer y escribir en tailandés. Todavía no, no sé. Pero, todavía, no he acabado, no he acabado de aprender tailandés. Y creo que el año que viene, en dos mil diecinueve, ya acabaré, acabaré con el tailandés. Y aprenderé a escribir, a escribir y a leer el tailandés. No es, no es difícil, no es muy difícil de leer en tailandés. Y vosotros, este año, en dos mil dieciocho, ¿cuál es vuestra meta, vuestro objetivo? ¿Hasta dónde queréis llegar este año? ¿Qué queréis hacer? ¿Vuestro nivel? ¿Vuestro nivel de castellano? ¿Vuestro nivel de español? ¿Hasta dónde queréis llegar? Decídmelo abajo, en los comentarios. Y así, seguro, seguro, que este año, dos mil dieciocho, llegáis, llegáis a vuestro objetivo. ¿Vale? Venga. Hasta luego. A vosotros os... A vosotros os... A vosotros os... A vosotros os... ...ie... a vosotros... ¿Habes a Aha... A vosotros os... ...c subtitulado? Gracias por ver el video.